Dispuesto a todo. Carlo Ancelotti ya ha avisado que el Bayern no se quedará atrás en la confección de la próxima plantilla aunque también ha dejado muy claro que el Bayern no participará en la locura de mercado en la que hemos entrado, el mercado está loco pero el Bayern no es un club loco, ha avisado. No obstante, y tras cerrar el fichaje de Tolisso por 41,5 millones de euros, la entidad de Baviera ya trabaja para conseguir más refuerzos. La prensa alemana asegura que el italiano quiere, al menos, dos grandes fichajes más y habría pensado en dos futbolistas del Real Madrid. Ok Diario da los nombres en el día de hoy. Los elegidos serían James Rodríguez y Karim Benzema. Por el colombiano, Ancelotti está decidido a pedirle al Bayern un gran esfuerzo. El entrenador del Bayern quiere un media punta goleador, con buen pie izquierdo y que aumente la peligrosidad de su equipo en los últimos metros. Con Ancelotti, James cuajó una gran temporada en el Real Madrid marcando 17 goles y 20 asistencias. Sin embargo, el gran sueño del transalpino es Karim Benzema. Pero el mismo Ancelotti sabe que fichar al genio francés es tarea prácticamente imposible. El Real Madrid no vende y el 9 seguirá siendo pieza clave para Zinedine Zidane la próxima temporada.